Aplausos Bien parados, vamos a los otros lados Un, dos, tres, cinco Una, pues, frente a ti Donde nace el sol Un destino feliz Ahí ha escrito estar Vente a ti, mundo ideal Nuevo mundo en paz Vente a ti, mundo ideal Nuevo mundo en paz Cuando el sol te grino Va a no esperar Este día se fue Ya no volverá Ya no volverá Este día se fue Dos, dos, tres, cinco Guitarra Y ya no volverá 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 Mira pues Frente a ti Donde nace el sol Un destino feliz Ahí ha escrito estar Frente a ti, mundo ideal Y ya no volverá Nuevo mundo en paz Frente a ti, mundo ideal Nuevo mundo en paz Cuando el sol te grino Y ya no volverá Ya no volverá Ya no volverá Ya no volverá Y ya no volverá Y ya no volverá Un mar muy hermoso, que grave, donde todos mis sueños puedan reflorecer. El mar del arco iris, más allá de las nubes, hay mucho más que amor. Oh, 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 quisiera despertar ahí para poder tocar miles de estrellas. Estrellas permanenciales que enteran siempre en colores, sin igual en la inmensidad. Más allá de las nubes, más allá de las nubes, más allá de las nubes. Estrellas permanenciales que enteran siempre en colores, sin igual en la inmensidad. Un lugar muy hermoso. Estrellas permanenciales que enteran siempre en colores, sin igual en la inmensidad. Él, como todos los seres humanos, tiene a veces etapas difíciles, etapas duras. Pero, debido a su noble corazón y su gran calidad humana, a veces le resisten más que otros. Yo te digo, Maestro Alfonso, que en cada uno de tus niños, estás deslejando una huella impermurable. Una huella que no va a morir jamás. Y a esa vida que te dan tus niños, tus alumnos, te debes aferrar. Vamos a darle un fuerte abrazo. A ver, chapavitos, les voy a hacer una pregunta. ¿Sabes quién es, Maestro Alfonso? Y por qué no le gritamos, te quiero, para que sepa que aquí nos hace mucha falta. Una, dos, tres. Dumbo Alfonso es un... 1, 2, 3, ¡gracias! ¡Gracias!